Muy buenas a todos y bienvenidos a Valheim, ese juego que os traje el otro día un vídeo y el cual pues debido a que os gustó bastante y me lo habéis pedido bastante vamos a hacer una pequeña serie y digo pequeña porque el juego dije en ese primer vídeo que parecía que tenía mucho contenido y efectivamente posiblemente para ser una alfa y hacer una sola persona tiene bastante contenido quizás le falta balancear y dificultar ciertas cosas para no conseguirlo todo tan rápido pero bueno en cualquier caso es muy importante es un juego que a lo mejor en unas cuantas horas puede ver todo lo que tiene lo puede bloquear todo simplemente es moverte tampoco tiene gran dificultad así que lo dicho he pensado hacer una pequeña guía perdón guía una pequeña serie no sé cuántos episodios serán en vista de que os gustó y la voy a traer al canal así que vamos a empezar aquí en este mundo en el que hemos caído con nuestro personaje Ditov Ditov el tipo rudo veis con una barba muy blanca y nada hemos caído aquí vamos a quitar esto espacio aquí tenéis Ditov Ditov el auténtico y voy a hacer de momento en principio una serie una pequeña serie yo solo no va a estar Sahiel dije que jugaría cooperativo pero es que si juegas cooperativo que hay por aquí que he visto algo aquí fling dame el fling que me gusta si jugamos cooperativo posiblemente en un par de episodios tengamos todo desbloqueado porque he estado jugando con él bastante con Sahiel y tenemos ya prácticamente todo lo que queremos y más y creo que es mejor jugar a lo mejor yo solo para que pues no sé sacar 3, 4, 5 vídeos no sé cuántos me dará pero intentar mostrar todo yo solo que no digo que no digo que a lo mejor en algún episodio pueda venir o saber ya veremos pero en principio voy a estar yo solo porque también por el tema de que ya sabéis que me cuesta un poco pues tener un horario decente para jugar y grabar con la gente entonces estaré yo solo en principio como digo así que nada vamos a empezar por aquí lo de siempre recogiendo bueno lo de siempre si lo de siempre de todo este tipo de juegos recogiendo materiales vamos a hacernos ya nuestro primer palitroque vamos a poner las telas por aquí esto por aquí esto por acá y no puedo hacer nada más me gustaría pillar ese siervo como veis arriba cada vez que cogemos algún material se van viendo los de los desbloqueos de los crafteos que esto no me apareció en el vídeo que hice no sé por qué no aparecía pero aquí ya vuelve a aparecer así que bien y a ver si puedo pillar ese siervo que oigo por ahí ahí está bueno hay dos siervos realmente vamos a intentar pillarlo no no aquí hay siervos aquí hay siervos aquí hay a ver si se queda por ahí trabado en algún sitio uy pues nada toma por venir aquí vale tenemos carne tenemos piel también perfecto aquí y aquí a ver si puedo pillar otro más esto que es ah vale este es el siervo muerto y la idea es conseguir una casita una casita de esta donde suele haber al enemigo y a partir de ahí hacerme una una pequeña casita yo no no creo que me haga ahí hay un señor con vale ahí hay un una cueva vamos a dejarla tranquila de momento y a partir de ahí hacerme yo un sitio donde poner mi mesa de crafteo y cosillas y poco a poco ir eh sacando todas las cosillas que nos puede dar el juego me gustaría que estuviera cerca del agua porque me hará falta después para para hacerme la balsa que esté cerca del agua pero bueno que si no está cerca del agua da igual a ver dame la hacha y dame el martillo también ponemos el hacha por acá esto por acá esto por aquí y esto por aquí de momento bueno ya tenemos lo básico ya tenemos lo más básico de todo vamos a seguir pillando piedras esto ya podemos craftear la warbench a ver si alguno de estos se queda por ahí stackeado también stackeado no perdón hay veces que se quedan los los siervos entre dos piedras o dos árboles y es la manera más sencilla de cazar al principio porque bueno puedes ir corriendo detrás de ellos pero normalmente te vas a cansar tú antes que ellos bueno ellos no se van a cansar nunca entonces si ves que se quedan por ahí en algún sitio atorados pues los puedes coger estos son pequeñas digamos dungeon mazmorras pero no me interesa meterme ahí porque suelen haber dos enemigos y con el nivel que tengo yo ahora mismo me van a hacer pupita y suelen tener un par de cofres y un altar que también nos dará algún ítem interesante pero eso lo vamos a dejar de momento no me no me interesa meterme ahí porque posiblemente moriría o quedaría muy tocado así que lo voy a dejar de momento vamos a seguir pillando setitas que esto es para comer y recuperar salud y nada vamos a seguir buscando por aquí a ver si voy viendo más ítem para ir desbloqueando más más recetas aunque ya creo que ya las recetas no voy a poder sacar más y vamos a ver si encuentro algún altar de estos de enemigos que enseñé en el primer vídeo para que para poder ir sacando objetos si con suerte que no tenga o que no pueda encontrar por el mundo y y poder seguir desbloqueando más perdón más crafteo a ver de momento no veo nada tampoco veo ninguna casita tengo flim verdad tengo dos necesitaría bastante más flim para después hacerme el hacha el hacha mejorada aquí hay un pedazo de lago no he visto océanos la verdad jugando con sagiel no he visto océanos he visto grandes lagos lo cual es un poco raro porque no sé exactamente para qué demonios quieres hacerte un barco enorme como te puedo hacer yo me echo en la partida con sagiel me hice la balsa mira ahí abajo tenemos una casita esa me puede valer pero no he visto realmente que haya océanos como para necesitar tener un barco pero supongo que habrá habrá grandes cantidades de agua teniendo en cuenta el mapa que es enorme supongo que debe haber algo algo parecido a un océano hola amiguetes a ver allá paz allá paz vale perfecto resina también tenemos los ojos de enemigo de estos que esto nos va a servir para hacer spawn en donde en nuestra casa ah mira tenemos dos casitas juntas bien perfecto me quedaré con una zona no hay que ser acaparador toma y a ver tú también madre mía no te acerque esta ahí va va a ser una una sucesión de vídeos que posiblemente tengan corte porque lógicamente a la hora de de ir a buscar materiales cuando me hagan falta muchos materiales de construcción o de lo que sea pues lógicamente no lo voy a poner todo porque si no puede ser un poco aburrido vale ya está ahí todo servido esta mira tiene techo entera bien perfecto me gusta que tenemos por aquí pues carbón la semilla esta y ya está vale pues esto esto es lo único que no he probado en el juego no sé o sea sé dónde se pone son unos altares que hay en los bosques profundos pero no sé cuántas más en falta supongo que unas 5 para poder activarlo así que ya veremos a ver si podemos verlo en esta serie yo creo que sí y carbón y todo esto vale pues vamos a poner aquí en este mismo cofre vamos a ir poniendo cosas ya que no vayamos a utilizar ahora en poco tiempo esto y esto vale en principio esto ahora me haré la mesa de crafteo vamos a mirar un momentito aquí arriba la esta casita a ver que tiene y me voy a quedar con esa me voy a quedar con esa de ahí abajo donde hay una fuente de luz los enemigos no van a venir así que bien mira oh dos cores perfecto dos cores vamos a tomarnos una poción y los enemigos ostras pedrín ya tan pronto vienes tú ya tan pronto madre mía a ver si se pegan entre ellos parece ser que no hoy no hoy no hoy no se van a pegar entre ellos se suelen pegar los enemigos aunque estos no vamos a ver si mandamos a este este no nos da nada realmente importante además fijaos la salud que tiene posiblemente me va a hacer papilla y no me gusta nada que esté este enemigo por aquí porque significa que si me hago esta casita aquí posiblemente tengamos uy mira el otro allá aquel el que tiene los ojos verdes es el que es el que tira pociones de salud estoy sin estamina y vamos a ver si puedo matar a este a ver si me puedo hacer rápidamente mejores armas dejadme en paz dejadme en paz este hay que tener mucho cuidado porque este tira unas unas pociones de sanación que cura en en área seguramente va a venir ahora a tirársela aquí al grande hay que tener mucho cuidado a ver si me lo puedo ir llevando lejos de aquí ups cuidado ya está sanando aquellos ahí detrás veis 35 de daño vamos a hacer aquí la jugada de acercarnos un poquito ataca ostras no no pero de esa manera no a ver vamos a tirarnos de nuevo el la poción ataca no hombre por favor un seto un seto que había ahí me ha matado en fin desgracias de la vida pero bueno esa casa está bien porque está cerca del agua para hacernos la balsa la cosa es que al tener esos enemigos por ahí no sé si tendrá habrá algún altar cerca el cual pueden spawnear y me van a venir a a molestar por las noches ese es el único problema a ver tenemos que ir hacia aquí creo que creo que por aquí estaba la casita así que vamos a dirigirnos hacia allá rápidamente cogemos nuestra tumba vamos a ver si ahora tenemos un poquito mejor de suerte para matar a los enemigos y podemos empezar ya a fortificar aquella casita hacernos la mesa de crafteo y hacernos herramientas un poquito mejoradas si encuentro más fling bueno ya estoy aquí ya he recuperado mi equipamiento y vamos a ver si podemos ya empezar a hacer cositas aquí vamos a atalar unos cuantos arbolitos para conseguir madera aunque creo que madera tengo que sobra para hacer estas primeras historias luego allanaremos el terreno tengo que mirar aquella zona esa zona hay que estar pendiente porque por ahí es por donde vinieron nuestras pedrines y hasta esto aquí también hola quiere venir el fuego los asusta y claro se van porque hay una una antorcha aquí bueno vamos a ir limpiando todo esto luego cogeremos y haremos por ahí detrás tengo que llevar un vistazo a ver que que es lo que hay por ahí que aparecen lo grande seguro antes sea un altar o alguna historia de esta quiero limpiar bien la zona después también lo aplanaremos con una herramienta que hay para aplanar el juego tiene una cosa muy curiosa fijaos que hay un enemigo por ahí detrás y se les queda el daño que han recibido igual que los que los ítems que hayan caído al suelo también se quedan aunque salgas de la partida y vuelvas a entrar siempre estarán los ítems que estarán en el suelo y los enemigos tendrán el daño que recibieron lo cual me parece curioso tanto porque es un trabajo del desarrollador en ese sentido importante pero también supongo que irás sobrecargando la partida si duras mucho claro si es una partida corta no creo que se note gran diferencia pero no es una cosa muy habitual en los juegos que guarden tal información a lo largo de la partida vale venga vamos a pillar maderita este cofre lo llegué a ver verdad creo que sí sí efectivamente vale pues vamos a recoger todos los materiales ¿por qué no me deja recoger ahora el resto? me ha dejado romper eso no me deja porque me hace falta la mesa de crafteo aquí en serio para poder romper esto sí con el botón derecho podríamos desmontar las partes de este arma de este arma uy perdón mira ahí arriba no que es un enemigo normal pero claro como no tenemos una mesa de crafteo por aquí cerca pues no nos deja no nos deja desmontar esas partes bueno no pasa nada vamos a seguir aquí con esto hola hola perfecto y vamos a ver si nos vienen más enemigos vale por aquí no hay nada por aquí tampoco de recoger vale vamos a hacernos una mesa de crafteo tengo que sí tenía cosas aquí vale vamos a poner algunas cosillas por acá las plumas también esto también y tengo que hacerme otro cofre más vale vamos primero a hacernos la mesa de crafteo que sería bueno podríamos hacer incluso una hoguera un poquito más por aquí para que no vengan a molestar los enemigos vamos a hacernos también para cocinar que por cierto me voy a hacer dos uno aquí y otro así así podemos cocinar cuatro piezas de carne y ahora aquí en building en no ¿dónde está la mesa de crafteo? aquí vale vamos a ponerla por aquí a ver si pudiera ponerla no me gusta cuando no me deja ponerla de hecho la podría poner aquí si me dejara poner la mesa de crafteo a ver vamos a poner esto primero vamos a volver aquí a quitar esto vamos a quitar esto vamos a poner aquí unos cuantos cofres ahora que ya nos salen más crafteos porque hemos puesto la mesa sería smelter no el charcoal tampoco aquí estaban los cofres tampoco están aquí entonces vale vamos a poner unos cuantos cofres aquí ese es de hierro creo lo que pasa es que eso todavía no lo puedo hacer lógicamente de hecho no lo puedo hacer porque ni me sale el crafteo solamente puedo hacerlo de madera no sé cuál es la diferencia realmente porque ala ya he quitado el suelo seré burro porque realmente yo por lo que veo a ver si puedo poner el suelito de nuevo esta casa está no me deja colocarlo bien no se alinea bien el dichoso suelo veis que se queda un poco raro a ver a ver a ver si lo deja poner bien que con la rueda el ratón no gira libremente giran ciertas posiciones nada más y claro pasa lo que pasa bueno pues me da igual que se quede así el cofre en teoría yo no no noto diferencia entre unos y otros así que dejaré un par de estos de madera y ya está me da igual así que vamos a meter aquí adentro cositas que nos puedan interesar guardar como esto el fling también de momento esto vamos a dejarlo aquí para comer la madera la tendré siempre en siva porque lógicamente la vamos a usar ahora para hacer más cosillas esto lo vamos a cocinar y plumas creo que caben más aquí ah pues aquí no caben más vale pues dámelas todas para tenerlas todas en los mismos en el mismo sitio vale vamos a cocinar la carne como digo ahí está y los enemigos como veis no se acercan porque tenemos esta hoguera le tienen miedo al fuego son un poco un poco tontos son como el de forest creo en el de forest también creo que los enemigos no se acercan mientras haya fuego vale vamos a esperar que esto se cocine tiene uno de fuel y este ya y cógelo también vale tenemos tres de carne perfecto un par de antorchas que la vamos a dejar así y a ver señores enemigos los enemigos está bien matarlos porque suelen darte objetos así de free madera ojos de de enemigo y tal que esto sirve como digo para hacerte teletransportes a tu base ah por cierto me falta poner la cama también pero antes vamos a agrandar un poquito más esta casa verdad vamos a agrandarla vamos a hacerle otra aquí otra otra habitación por aquí bueno esperad antes de eso vamos a intentar hacernos primero la herramienta de para allanar el terreno que es esta el pico de momento no me no me interesa vamos a hacernos esto que es para allanar el terreno vale y esto funciona más o menos como el tampón de clonar aproximadamente para que os pongan ideas del photoshop tenéis que poner el centro en función del nivel que queráis hacer y como veis los círculos van hacia el exterior pues va a copiar desde el punto central hacia afuera el terreno entonces si queremos hacer que esta montaña venga hacia acá nos tendríamos que ir poniendo así poco a poco para que se vaya haciendo hacia allá si queremos que se vaya aplanando tendríamos que ir poco a poco de aquí hacia allá más o menos y siempre con mucho cuidado en pasitos muy muy cortos así que lo que yo quiero es copiar este terreno vamos a ir haciéndolo así poco a poco el tema de las montañas ya lo iremos quitando después de otra manera porque ahora es un poco engorroso hacerlo hay que estar ahí bastante tiempo seguramente lo haré yo por mi cuenta y esto lo vamos a aplanar un poquito así además vamos quitando todos los hierbajos estos que no queremos que estén aquí tampoco vamos a ir haciendo aquí también y aquí también y ya más o menos tenemos esto un poquito más aplanado vale pues ahora con el 3 vamos a poner en building y vamos a poner pues nada unas cuantas paredes también aquí ¿dónde están las paredes? esto es una puerta no aquí a ver si puedo ponerlo es que no se queda exactamente bien esto me da bastante a ver si me pone ahí QE Sweet Category no y no me deja rotarlo de manera un poquito más sensible tengo que rotarlo así sí o sí y eso es lo que no me mola pues se me va a quedar la casa mal es que me da mucho coraje esto que no se pueda poner exactamente como está aquí de la misma de la misma de la misma de la misma ¡ah! que coraje me van estas cosas no sé si habrá es que ya digo no sé si habrá algún botón para moverlo más de manera más sensible creo que no y copiar directamente no no hay y se me va a quedar feucho lo que puedo hacer es hacerla aquí y después la otra desmontarla y hacerla de la misma manera mirad que bonita la iluminación ya vienes tú también bueno pues nada es verdad no me acordaba de que este dispara ahora hay que pegarle ahí cuando se está curando ¡un traspedrín! ¡hala! para tu casa y me ha dado tin que es hoja lata ¡ostra! viene otro más madre mía a ver cúrate un poco a ver si pasa por aquí se va quemando el tío eso eso quémate quémate sinvergüenza si estás muy cerca te intentará atacar lo cual es bueno porque así no se va curando y ala otro para tu casa y como veis los enemigos son muy tontos y si ponéis una hoguera pasarán por encima y se irán quemando el daño por fuego les hace 10 si no recuerdo mal así que es una manera más o menos fácil de matarlo bueno vamos a ver si me dejan tranquilo sobre todo los grandes que son muy pesados y vamos a terminar haciendo aquí una casita bueno una casita algo parecido a una casita vamos a ver suelos donde están los suelos aquí el problema es esto que esta casa se me ha quedado un poco raruna pero bueno vamos a hacerlo así y luego lo que haré será cambiar esta y hacerla mejor en serio a donde vas tú a donde vas tú a ver que yo me entere vamos a empezar desde aquí aquí este creo que se me ha quedado un poco raro pero bueno da igual ya lo iremos mejorando ahora de hecho seguramente romperé toda esta casa de hecho voy a romper ya con el botón derecho recuperamos algunos materiales cuidado no romper los cofres vale y ahora empezamos a hacer todo desde cero y ya está hacemos una casa literalmente desde cero todos los materiales para mí perfecto y lo hacemos aquí por ejemplo así a nuestro antojo esto por acá vale de un 3x3 no un 3x4 vamos a hacer un 4x4 me gusta más así 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 y este ahí perfecto ok tío me estás molestando mucho ya está fuera de aquí pesado he visto otro enemigo de esos verdes sí ahí hay otro verde madre mía que pesado los enemigos aquí en esta zona vale la mesa de crafto la tengo que mover dentro lógicamente así que vamos a ponerla ya que sería con ah bueno espérate vamos a poner la cama también que después si no tenemos problemillas vamos a ponerla aquí ya tenemos bueno todavía no vamos a tener un punto de spawn ah necesito un tejado cierto necesito un tejado bueno a ver cuánta madera tengo vale de momento tenemos bastante pero vamos a tener que que conseguir más y ya viene este hombre para acá bueno pues nada vamos a matar a este quémate amigo esperate que no me mate otra vez vale ya es muerto el ataque del gorrión los enemigos como veis no tienen gran dificultad realmente son bastante sencillos de matar al principio y de hecho incluso más adelante ya con las armas que tenemos son bastante más más sencillos madre mía de dónde están viniendo todos estos tíos que por cierto vienen más bien de noche de día como veis se van pero por ahí detrás tiene que haber algún algún altar o algo que iremos a mirar próximamente bueno voy a construir un poquito aquí la casa yo fuera de cámara voy a hacer un corte aquí voy a construir todo esto y cuando la termine la mostraré porque si no es que entre que vienen enemigos tengo que coger materiales y todo esto mirad toda la toda la el público que tengo aquí termina la casa ya Dito no seas pesado pues me va a llevar un poquito de tiempo así que lo voy a voy a hacer un corte aquí y ahora cuando termine la casa la muestro bueno voy a terminado no es la mejor de mis de mis creaciones la verdad pero bueno por lo menos es una casita el problema es que por aquí vienen muchos enemigos muchos enemigos de estos grandes y me quitan bastante tiempo así que tendremos que ir a explorar próximamente por ahí a ver qué demonios es lo que hay que hace que vengan tantos enemigos y además se ponen a golpear la casa bueno la casa es bastante diáfana tampoco penséis que gran cosa tenemos la cama la cual podemos ya ahí está reclamar como punto de reaparición y hemos pillado algunas cosillas que hemos estado dejando por aquí tengo un poquito más de tin espérate si tin fling me he equivocado tin y fling fling y tin de hecho mira aquí tenemos este fling que lo vamos a poner por acá perfecto y ya aquí bueno de hecho creo que ya me podría hacer a ver a ver a ver el hacha de fling si me la puedo hacer y de hecho me la voy a hacer ya porque con esta ya puedo talar mucho más deprisa así que vamos a hacernos esta el cuchillo de fling me lo hice pero realmente yo no le noto ninguna diferencia de hecho no tiene unos atributos especialmente interesantes el esto de piedra o sea el pico la piedra no he encontrado yo he acabado con muchísima piedra en otras partidas así que no sé para qué será la piedra realmente supongo que es para el stonecuter que es una estación que no me he hecho y no sé para qué será realmente y supongo que será para tratar piedra pero como bueno cuando lo haga pues empezaré me haré el pico porque ahora mismo la verdad que no me no me interesa y como veis a ver dónde está el cuchillo aquí el cuchillo tiene básicamente 4 de daño así que no no me interesa en absoluto tenerlo lo que sí voy a hacer inmediatamente es creo que vienen enemigos me ha parecido escucharlo si os fijáis aquí el palitro que este el club tiene 10 de daño y el martillo de flint perdón a ver el martillo el de flint este bueno aquí no lo puedo ver a ver vamos a meternos aquí adentro a ver si no me vienen a molestar tiene aquí lo tenemos 15 de daño y para talar también tiene 15 la diferencia es que este puede golpear más rápido pero este hace un poquito más de daño en general este es mejor que el pico de piedra pero bueno el pico bueno el pico de de flint es bueno contra estos enemigos básicos del principio como empecéis a golpear ahí me voy a enfadar mucho pero bueno eso ya va por gusto lógicamente lo mejor son las espadas y todo eso que ya veremos más adelante cuando podamos conseguirlas vale esto sería para hacer la forja la cual pues no sé si puedo hacerla porque ya tengo un par de ellas de esas y creo que podría incluso hacerla eso estaba aquí ¿verdad? los portales no aquí en crafting si podemos hacer el smelter que es para conseguir hierro hierro y cobre procesado y podemos hacer también el charco al skin kill perdón que es para hacer básicamente carbón necesitaría dos de cada dos de cores para cada uno entonces creo que podríamos hacer este aunque es una tontería porque todavía no tengo ningún ningún metal para procesar así que lo dejaremos de momento pendiente cuando tengamos más cores lo haremos que es relativamente sencillo conseguirlo así que por lo demás aquí pues no no me he hecho ninguna segunda planta ni nada a lo mejor me hago empalizadas de estas para los enemigos esos grandes que son un poquito coñazo y por aquí pues en principio nada más que construir de momento que nos interese la barca que necesitaríamos piel 6 de piel la podríamos hacer próximamente y y marcharnos por ahí a explorar un poquito todo este lago que tenemos por detrás y lo que se voy a hacer es marcar ya aquí hola ala ala ya la he liado ya he roto la mesa de crafteo porque tenía justo en fin la he roto porque tenía justo el el martillo sacado a ver donde está aquí vamos a ponerla de nuevo ahí está perfecto y nada así perfecto pues esta es nuestra cajita como veis se va poniendo de un color diferente técnicamente esto es la degradación del terreno y no sé exactamente en base a qué funciona no sé exactamente en base a qué funciona no sé si es en base a la estabilidad de la casa o por el tiempo no lo sé hay veces que se rompen las piezas solas hay veces que se ponen de este color y al rato vuelven a estar normal la verdad que no lo sé y voy a dejar la casa así y ya la iré mirando lo que hay que tener cuidado con los enemigos estos grandes que vienen y nos atacan ya vino uno me estuvo atacando aquí por este lado y esto lo tendré que aplanar también próximamente mirad ahí tenemos de estos normalitos vamos a darle con el hacha normal hola que tal amigos que como veis pues de dos golpes con el hacha estos los matamos bastante rápido viene alguien más parece ser que no y yo creo que lo vamos a dejar por aquí para hacer este primer episodio con nuestra primera casita yo pues seguramente a lo mejor fuera de cámara haré algunas cosas como recolectar ostras que viene este como recolectar material materiales y cosillas así no haré nada que avance en el progreso de lo que viene a ser la serie me puse por cierto la hoguera aquí parecidamente para esto no golpees las cosas no golpees las cosas no sea ya se va ya se va porque te día ahí ahí hace a pegarle todo lo que tú quieras toma ahí todo lo que tú quieras pero tengo que irme como digo a explorar por ahí arriba a ver dónde demonios están de dónde vienen estos enemigos porque la verdad que son bastante bastante molestos y me están dando mucho por saco porque vienen constantemente por la noche sobre todo oh se me acabó la estamina y lo dicho creo que vamos a dejarlo por aquí en este primer episodio que ha estado para básicamente buscar una zona donde establecernos y hacernos una pequeña casita de veraneo y ya en el próximo intentaremos hacer si puedo la balsa que tampoco os perdéis mucho con la balsa la verdad ostras pedrín que me quemo que me quemo bueno menos mal que este que se ha quemado antes uff madre mía y nos intentaremos hacer la balsa y nos iremos a explorar un poquito por ahí arriba a ver de dónde vienen todos estos enemigos porque la verdad que me están me están acosando demasiado y no me hace gracia veis el color de los suelos sobre todo el tema el resto de la casa está bien pero son los suelos los que están un poco como degradados creo que por aquí tenía puede ser que tuviera por aquí alguna poción no no tengo pociones las pociones se pueden craftear también así que en principio no hay no hay problema pero pero hay que tener cuidado con eso de hecho creo que las pociones se pueden craftear aquí a ver que lo miro rápido aquí está sí pues me puedo hacer una sí me puedo hacer una o me puedo hacer incluso si tuviera otra seta me podría hacer dos creo porque a ver sí me podría hacer dos si tuviera otra setita pero no tengo bueno vamos a hacernos una que esto la verdad que nunca me he hecho ninguna poción nos la crafteamos y ya está que total comiendo comiendo te puedes curar igualmente bueno pues ya está vamos a dejar esto por aquí vamos a dejar esto por aquí esto por acá también y lo dicho lo dejaremos por aquí y en el próximo vídeo vamos a intentar craftear la balsa para para irnos a surcar un poquito para ir a explorar y para que veáis como es para explorar todo esto que yo creo supongo que será un lago no creo que sea un porque allí ve una montaña no creo que sea un mar no he visto mares la verdad tampoco he explorado todo el mapa del juego porque como veis es bastante grande pero echaremos un vistacillo a ver que hay que hay por aquí en este laguito supongo que conectará con este por aquí abajo en algún momento y y buscar nuevos biomas a ver si encontramos el bioma del pantano que es donde se consigue bastante bastante bastantes cores y también hierro que eso lo descubrí hace poco el hierro los ores los ores de hierro que nos servirá para hacernos espadas cascos y demás así que nada lo vamos a dejar por aquí ya digo será una serie supongo que cortita porque tampoco tiene mucho que enseñar tiene mucho que enseñar el juego perdón pero se consigue bastante rápido se consigue bastante rápido sobre todo si jugamos en cooperativo así que nada mientras me acompañe y seguiremos subiendo esta serie si no pues nada y cuando terminemos de mostrar todo lo que tiene el juego o sea consigamos todo lo que se puede sacar mediante crafteos y tal pues seguramente haré algunas cosas en plan curiosidad como por ejemplo llegar a alguno de los extremos del mapa que esto lo haré los gigantes fuera de cámara y cuando esté llegando a ver qué es lo que hay al final de los mapas supongo que unas montañas que nos dejarán pasar y intentaré explorar todo lo que pueda de mapa que eso también lo haré yo fuera de cámara me dedicaré a explorar y a quitar todo lo que está por aquí oculto para ir mostrando pues todo lo posible del juego así que nada me despido por aquí ya sabéis que este juego es totalmente gratuito cualquiera puede jugar cualquiera lo puede probar y nada más os espero por aquí en el próximo capítulo donde como digo nos haremos una balsa a ver si nos podemos hacer también una armadura nos iremos a cazar y seguir viendo un poquito más de contenido que nos ofrece este Valheim así que nada espero que apoyéis con un bonito like un comentario bienvenido y nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos adiós un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo